Ha pasado el tiempo, no olvidé hacerte feliz Y sin lado los detalles que te hacían reír ¿Qué me estaba pasando? Estabas triste, lo sé En ti, ya no era cariñoso, ya no te hacía ver Voy a reconquistarte, quiero verte sonreír Voy a recuperarte, aunque nunca te perdí Tú siempre cariñosa, y haciéndome reír Te amo como a nadie, voy a hacerte muy feliz Abrázame muy fuerte, dame un beso simple Quiero sentir tu cuerpo, erizando mi sentir Chichichito, en Babilonia, mi córrela Hacemos el amor, yo me siento muy bien Me besas en la boca, y vuelvo a revivir ¿Qué me estaba pasando? En qué momento me perdí Sentí que ella era mía, y olvidé hacerte feliz Mi amor, cariñoso, ya no te hacía reír Voy a recuperarte, aunque nunca te perdí Mi amor, cariñoso, ya no te hacía reír Y no te daé